Me amaron muchos más a ti, pero nadie es como tú Te amo solamente a ti, mi vida será tuya Quierme, siénteme, no puedo vivir más sin ti Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque se aleje de mi vida, nada cambiará mi amor por ti Sabes que el temor nos dijo así, la vida hoy nos pide más Te amo y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará tu corazón Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará tu corazón Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará tu corazón Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará tu corazón Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará tu corazón Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre